Música Estoy dando material para carburar un don board, si no vos no podés vivir Música 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 Te rompió el motor. La recalcada c*** de mi pobre madre. ¡Va a ganar, va a ganar! Muchas gracias. Para todos los que nunca lo compraron. Por favor, te cuido, cuídame en auto. Hola. ¡Va a ganar! ¡Va a ganar! ¡Va a ganar! El 1, ¿no? Sí, la lluvia. Estamos para la pelea. Bien a la recta, sobre todo. Sí. ¿Pan para allá? Puedo con la chupada. Sí. 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 ¡Gracias! No, digo lo de Chafur porque por doble apercibimiento en la serie quedó último y tiene que remarla desde el puesto 25, por eso el extremo cuidado con lo que habíamos recién incluso con Rossi y con Bernier. ¡Gracias! 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 Tres pasadas Chafur, de último pasó a 17 en la carrera. ¡Gracias! 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 ¡No castigamos la goma saliendo de la Chicana 1! Larmito, cerfero, le hablaba al Bebu No castigar la goma Y mirá como viene Canapino Que castiga todo Canapino Pie derecho a fondo El titán quiere la victoria Lo va buscando Lo va empujando prácticamente al Bebu Cinco vueltas Hay dos décimas Es más rápido que vos en el dos El titán quiere la victoria El titán quiere la victoria ¿Qué le pasó a Urcera? Que lo superaron Muñoz Marchesi y Fineski Urcera quedó sexto En lo mejor que viene haciendo en el Super TC2000 Debutó en esta temporada El titán quiere la victoria El titán quiere la victoria El titán quiere la victoria Hoy está la pelea Muñoz Marchesi y Fineski Bueno, lo de Muñoz otra vez Y José Manuel Urcera Que va por arriba Y el titán quiere la victoria Maneja como si hiciera años Que corre en la categoría Maneja como si hiciera a la victoria ¡Maneja como si hiciera la victoria! Y ahora como meten en el freezer y sacan lo que quedó, y esto es una alerta enorme, ¿no? ¡Gracias!